Hola amigos que tal sean todos bienvenidos a un short de ah no este no es un short no pude terminar el video en menos de un minuto como nos marca youtube pero bueno quiero dedicar este video a aquellas personas entusiastas de los relojes que como yo son afectos a coleccionar relojes viejos, relojes de tianguis, relojes de desecho y por qué les digo eso pues porque a lo mejor al igual que a mi les han dicho no tu no eres un buen aficionado a la relojería o un auténtico aficionado entusiasta de la relojería a caray les comento por qué pues porque tú no tienes un solo pagani, veneciánico, avie, berni, cadiz, enlige, benjare, etcétera, etcétera esas marcas cualquiera de las marcas que tanto nos promocionan en youtube entonces qué es lo que yo hago pues consejo para aquellos que como yo disfrutan de los relojes viejos si no tienen problemas de azúcar tomen una rica coca cola y este comercial es cortesía del canal si después de tomar la coca cola aún así no se sienten del todo bien pues hagan lo que yo acudan a su acervo y saquen un estuche de sus relojes cualquiera de esos relojes viejos que tanto desprecian y que tanto menosprecian mejor dicho en la plataforma de youtube los que se llaman conocedores aquellos dueños de canales de relojería contemporánea y observen sus relojes entonces pues yo al menos les comento lo que hago recorro mis relojes y digo a caray es verdad yo no tengo pagani, yo no tengo veneciánicos, yo no tengo avie, tampoco berni menos aún carysen, olige, ven ya, escmei pues no, tampoco, ni tengo tampoco wish do it o como se digan esas marcas que tanto promocionan los supuestos conocedores de relojería youtube entonces pues ya viendo todo eso, viendo el tipo de relojes que tengo me doy cuenta de que no somos ni mejores ni peores somos distintos quienes coleccionamos relojes, relojes viejos, pero eso sí, relojes con pasado y con legado relojero así que ya saben amigas, amigos, si por ahí algún supuesto conocedor de youtube los quiere apantallar no, refugiense en sus relojes, es lo mejor que podemos hacer porque ante el tiempo los improvisados no duran solo perduran aquellos que realmente son grandes nos vemos al próximo, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!